Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 62-50 Cafeterito Día para este martes 1 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Risaralda juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, ganadores atentos, su número 3, 3, 5, 4, verifiquemos, 3, 3, 5, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Santuario Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.